Hola chicas, hoy les voy a enseñar la actualización de mi escritorio que es mi pequeña oficina aquí en el cuarto de maquillaje yo les había enseñado en el vídeo de el tour de mi cuarto de maquillaje pero he cambiado algunas cosas y también agregué varias decoraciones así que espero que les guste esta bandejita es nueva, la conseguí en la tienda que se llama Hobby Lobby la que tenía antes era la blanca que les voy a mostrar que está del otro lado las tijeras son de la colección de Nate Barkus de la tienda Target y la engrapadora también es de Target y esta ponchadora de papel es de la tienda del dólar y la pinté con un spray en color oro esta libreta con pecas color oro es de la tienda TJ Maxx al lado de la bandeja tengo esta base en color oro que la uso para poner los bolígrafos y los marcadores siguiente tengo esta pieza de cristal de Costa Boda que es un labial este fue un regalo de mi esposo a un lado del labial tengo mi pequeña esquinita de París y tengo estas galletitas macaroon una rosita y una color menta y las conseguí en eBay y también tengo una pequeña torre Eiffel y también la conseguí en eBay siguiente tengo este perfumito en cristal que ya lo habían visto en el otro video y lo conseguí en Home Goods o Marshalls al lado del perfume tengo mis tarjetitas de negocio y tengo esta cajita donde guardo mis cositas como baterías, memorias y cositas de la cámara y también tengo papelitos para escribir al lado tengo este cuadro rosa que lo conseguí en la tienda Ross y este lema de Coco Chanel que lo conseguí en el internet después tengo mi computadora y tengo esta cajita de almacenamiento de London y arriba de la cajita tengo esta bandeja que era la que estaba en el otro lado y ahora tengo algunas brochas y al lado tengo esta base en color oro con flores blancas peonis y perlas y este arreglo lo hice en un video de decoración y hazlo tú misma y los voy a dejar en la cajita de información por si lo quieren ver y finalmente tengo algunas revistas, mi agenda y algunas libretas de decoración bueno chicas y así es como el escritorio luce de este lado bueno chicas no se olviden de suscribirse si les gusta este canal denle like o manitas arriba a este video si les gustó Dios las bendiga y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!